Bienvenidos a DiverNumis, una vez más. En el día de hoy me gustaría comentaros los pasos que recientemente está cometiendo Numismática Activa. Ya sabéis, ese grupo de youtubers, pero también otras personas que son aficionadas a la numismática y pues lo desarrollan a nivel privado, o a través de páginas web, o a través de Facebook, a través de foros, etc. O sea, hay mucha más gente en Numismática Activa, a veces, de la que vosotros veis. Digamos que Numismática Activa es como un iceberg, veis una parte del hielo, veis a los youtubers, pero hay mucha otra gente que también colabora, que también ayuda, y que a veces sus gestiones son importantísimas, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo digo un poco para que veáis que tampoco somos cuatro gatos, ¿me entendéis? Bueno, entonces, quería comentaros que hoy, pues Antonio, uno de nuestros miembros de Numismática Activa, que es la persona que gestiona nuestro grupo, nuestra página de YouTube, digo de YouTube, no de Facebook, disculpad, pues, bueno, ha conseguido hacer llegar nuestras propuestas, nuestras demandas, pues a políticos, a políticos en activo, ¿de acuerdo? O sea, en concreto, pues al diputado Alberto Mayoral y a la senadora María de los Ángeles Luna, ¿de acuerdo? Bueno, esperemos que este sea el primero de muchos pasos que podamos ir dando como Numismática Activa, e incluso, digámoslo a nivel más amplio, ¿no? Simplemente el mundo de la Numismática, el mundo del coleccionismo, e incluso el mundo de las antigüedades, ¿de acuerdo? O sea, se trata de hacer llegar nuestras inquietudes y nuestras demandas, pues a la gente que tiene capacidad legislativa, ¿de acuerdo? Nosotros podemos elevar, digamos, nuestras quejas a nivel de los canales de YouTube, pero en el fondo eso es una tasca que básicamente es, pues, de divulgación, de concienciación, etcétera, ¿no? Luego hay otros pasos, como ya os he comentado algunas veces en, digamos, en vídeos anteriores, pues que tienen que ir más allá de lo que es los canales de YouTube, ¿de acuerdo? O incluso, pues, una página de Facebook o un Instagram o redes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, para que esto pueda cristalizar en algo, es decir, en positivo, en que la gente pueda coleccionar, pues, con más garantías, que realmente no se vea amenazada por según qué interpretaciones de la ley, y, por cierto, que esa ley cada vez, pues, aprieta y ahoga más a la numismática, por motivos que ahora, pues, no hace falta repetir, porque ya los hemos mencionado mil veces, ¿de acuerdo? El caso es que, bueno, esto tiene que ir cristalizando, por ejemplo, en un apoyo de las asociaciones numismáticas. No pedimos lealtad, simplemente confluencia de intereses, ¿no? Digamos que, a ver, que a todos nos interesa que se pueda seguir coleccionando y con plenas garantías y que la gente que colecciona no tenga que tener miedo a mostrar sus piezas por, bueno, por según qué historias que le monten, pues, ciertos sectores, digamos, gremiales, ¿no? ¿De acuerdo? Que busquen el monopolio, etcétera, etcétera. Entonces, no solo las asociaciones numismáticas, también, por ejemplo, pues, los profesionales de la compra-venta, ¿no? Sean casas de subasta, tiendas, simplemente autónomos, ¿no? Que se dan de alta y que compran y venden monedas. Pues toda esta gente, pues, también están interesados, ¿no? O deberían estar interesados en que el coleccionismo, pues, sea, digamos, una actividad más segura, ¿no? Más blindada legalmente, ¿no? Entonces, pues, bueno, todas estas demandas, pues, espero que vayan recalando en todos estos sectores, que cada vez nos den más apoyo. Si alguien cree que lo puede hacer mejor, pues, que lo haga mejor. Es así de simple. Pues, que haga iniciativas paralelas en una dirección similar. Y, oye, yo no tendré ningún problema en darle mi apoyo. ¿De acuerdo? O sea, lo que sí que sería muy triste es que haya gente que no dé apoyo a esto por rencillas personales o que no le gusten ciertos detalles o ciertas personas, ¿de acuerdo? Aquí lo que importan son las ideas. Lo que importa es el resultado, ¿de acuerdo? Lo que importa realmente es poder cambiar las cosas, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, bueno, en ese sentido, pues, ya estamos empezando a hacer que, bueno, a romper un poco el monólogo de ciertas castas académicas o gremiales que pretenden, pues, tener en el monopolio del estudio de las monedas, ¿no? Bajo excusas de contexto arqueológico, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de que les llegue a los legisladores, es decir, a los políticos, el punto de vista de los numismáticos. Y cuando hablo de los numismáticos, quiere decir de los numismáticos puros. O sea, aquellos que se interesan por la moneda y que la estudian. La moneda vista como un fin en sí mismo, no como un medio para conocer la historia a nivel general o conocer la arqueología a nivel general, ¿de acuerdo? La historia, la arqueología son objetivos muy nobles, muy loables, necesarios para el conocimiento humano, claro que sí. Pero también la numismática, ¿de acuerdo? Entonces, hay que encontrar la manera de compatibilizarlo. Recuerdo cuáles eran nuestras demandas, ¿de acuerdo? La primera, defensa del derecho a coleccionar. O sea, lo que no puede ser es que se vaya restringiendo el coleccionismo a que solo podamos coleccionar prácticamente moneda contemporánea. Es ridículo, ¿de acuerdo? Está muy bien que la gente, la gente que quiera, pues que coleccione moneda contemporánea. Pero con los años deja de ser contemporánea. Entonces, no tiene sentido esto. O sea, se tiene que poder coleccionar monedas de cualquier época, ¿de acuerdo? En primer lugar, porque la propiedad privada y las colecciones privadas, pues, no dejan de ser un derecho inalienable de los individuos, el derecho a la propiedad privada. Si miráis un poco la historia de los derechos humanos, pues veréis que al mismo tiempo que surge el derecho a la vida o el derecho a la libertad, pues aparece el derecho a la propiedad. Y de hecho, incluso el derecho a la propiedad es el que justifica el derecho a la libertad y el derecho a la vida, por ejemplo. Yo, en tanto que propietario de mi cuerpo, pues tengo derecho, digamos, a la vida y tengo derecho a hacer con mi vida lo que quiera. Y eso ya sería la libertad, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos defendiendo el derecho a coleccionar en tanto que derecho a la propiedad privada de los individuos. En este aspecto también, pues, señalar un poco la, digamos, la inconsistencia de la idea de trazabilidad. Las monedas van de mano en mano, circulan, no se guardan facturas de todo lo que pasa por las manos de la gente. Y menos cuando son transacciones pequeñas, ¿de acuerdo? No estamos hablando aquí de un cincuentín de 50.000 euros, ¿de acuerdo? Estamos hablando aquí de, yo qué sé, por ejemplo, de un arromano que igual te ha costado 50 euros. O sea, por esas cantidades no se hacen facturas, ¿de acuerdo? Ni se hicieron facturas durante mucho tiempo. Entonces, no tiene sentido exigirle a la gente, pues, eso, ¿de acuerdo? Es considerarles a priori, digamos, que son culpables y que ellos tengan que demostrar su inocencia cuando tiene que ser lo contrario. El que diga que una moneda sale de, digamos, que tiene un origen, digamos, ilícito, pues, bueno, pues que lo demuestre. Que diga, esta moneda ha salido de este sitio en concreto. Esta foto de esta moneda es exactamente esta otra que robaron en tal sitio, ¿de acuerdo? O sea, que hagan eso. Y entonces, pues, bueno, la moneda, pues, evidentemente tiene que ir a su propietario. Pero lo que no puede ser es que monedas que no se sabe de dónde han salido, que la mayoría de las veces es simplemente de colecciones un poco más antiguas de algún señor mayor que nos dejó y que sus familiares se han vendido de maneras muy diversas sus monedas, pues, entonces, no puede pedirse que eso tenga facturas. Es que es ridículo. Yo no guardo facturas, por ejemplo, del teléfono con el que estoy grabando esto. Ni guardo facturas de la mesa sobre la que estoy grabando esto. O sea, no tiene sentido. ¿De acuerdo? La trazabilidad es una inmensa tontería y hay que acabar con ella. Luego, el tema también un poco de que el patrimonio es inabarcable. O sea, para el Estado. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que el Estado sea un glotón que vaya comiéndose todas las monedas, 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 hasta el punto que simplemente las almacene, no las pueda ni catalogar, ni no las pueda ni estudiar, ni simplemente las pueda proteger. Por poner un ejemplo, los museos alemanes son un verdadero coladero. Cada dos por tres les roban cosas, les roban piezas. ¿Por qué? Porque el Estado no puede hacer esas inversiones en seguridad. Por tanto, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Hay que defender el derecho a coleccionar, que digamos que todo el mantenimiento de ese patrimonio pues sea compartido entre el Estado, con sus museos y sus colecciones públicas, pero compartido con los individuos, que cada uno en su casita pues tiene derecho a tener sus propias colecciones particulares, que normalmente no serán un rival serio contra una colección pública. Lo público, digamos, dispone de un dinero y de unos medios que un individuo en general no suele tener, ni tan siquiera los que, digamos, son adinerados. ¿De acuerdo? Por tanto, defensa del derecho a coleccionar, y eso se lo hemos trasladado a estos políticos. Al segundo punto, mejorar la presencia de la numismática a nivel académico. Nos encantaría que hubiera un grado numismático para que la voz de la numismática fuera equivalente en legitimidad académica a la de la arqueología, que muchas veces tiene un enfoque distinto respecto a las monedas, porque sólo ve en ellas, o mayormente ve en ellas, simplemente como una especie de calendario para, calendario epigráfico, podríamos decir, para datar yacimientos. ¿De acuerdo? Y luego, pues bueno, también un poco para que ese grado de numismático pudiera también defender la idea muy básica de que la mayoría de las monedas se encuentran fuera de un contexto arqueológico. ¿De acuerdo? Porque simplemente son hallazgos sueltos, no aparecen en mitad de ampurias, o en mitad de emérita augusta. ¿De acuerdo? ¿Qué no llega a grado? Bueno, pues un máster, o que mejore, que haya más presencia a nivel efectivo en ciertos grados, etcétera, ¿no? Pero digamos, intentarlo, ¿no? Más numismática en la universidad. Más que nada para tener esa legitimidad académica, ¿eh? De la que gozan nuestros, digamos, entre comillas, cariñosamente, nuestros adversarios, ¿eh? Los historiadores y arqueólogos no numismáticos, ¿de acuerdo? Recuerdo que hay historiadores y arqueólogos numismáticos y ellos, pues ningún problema, nos entienden perfectamente y, digamos, off the record, pues muchas veces comparten y defienden la misma postura que nosotros, ¿eh? Pero luego, por miedo académico, pues muchas veces no se mojan en público, ¿eh? Y esto lo sabemos, no en de un caso, ni de dos, ni de tres, sino de muchos, muchos, muchos casos. Luego, el tercer punto que les hemos transmitido, ¿eh? Todo esto a través de Antonio, ¿eh? Nuestro, vamos, nuestro corresponsal, podríamos decir, o nuestro portavoz en el día de hoy. Pues, tercer punto, la legislación. Iría mejor que fuera a la inglesa. Motivos muy sencillos. Porque en el Reino Unido está funcionando, ¿de acuerdo? Hay gente que dice que no funciona. Pues, si no funciona, ¿por qué no se la cargan? ¿Por qué no se la cargan? ¿Por qué los medios hablan en positivo? Cuando se encuentran, digamos, tesoros. La niña que en su jardín iba con el detector jugando y encuentra no sé cuántas monedas de oro. Está lleno de esas monedas, de ese tipo de noticias. Y la prensa lo ve bien. Si la prensa lo ve bien, quiere decir que la sociedad lo ve bien. Y entonces, el mundo académico en general, pues, habrá alguno que a lo mejor dirá que no. Y que tendrá sueños húmedos con el hecho de que hubiera en Inglaterra, pues, una legislación abusiva como la que tenemos aquí en España. En temas de patrimonio. Pero la realidad es que en el mundo anglosajón se ve con mucha normalidad que, digamos, se compatibilice lo público y lo privado. Y entonces, pues, es lo de siempre. Si alguien encuentra algo, pues, avisa a las autoridades, lo evalúan. Si creen que es digno de un museo, pues, se lo compran. Y si ven que no, pues, se lo quedan. Pero en cualquiera de los dos casos, la información, digamos, de contexto, arqueológica, etcétera, pues, esa información se mantiene. Porque la gente colabora. Y colabora porque la ley es justa y no los criminaliza. No los, de alguna manera, no los inculpa. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, la legislación a la inglesa, pues, es lo que les hemos pedido. Porque en el Reino Unido funciona. Y también porque en España, la que hay ahora, no funciona. O sea, fijaos qué es lo que incautan. Cuando aparecen, mientras en Inglaterra encuentran monedas de oro y espectaculares y ollas llenas. Vamos, es algo espectacular. ¿Qué se encuentra en España? Pues, la mayoría de las veces se encuentran dos dedales oxidados con una moneda de la Primera República. Y todo eso nos dicen que, absurdamente, nos dicen que son piezas de valor incalculable. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería, Dios mío! ¿De acuerdo? Pues, no, pues, les hemos explicado que la legislación española, pues, no funciona. Porque fomenta el mercado negro, ¿de acuerdo? Y, bueno, porque engorda al Estado. Le genera una serie de gastos brutales. Castiga la numismática. Porque, claro, la numismática no se puede ejercer con todos los medios que se podría. Digamos que las colecciones, muchas, quedan escondidas. Y, simplemente, por el miedo. Por el miedo a que alguien a uno lo señale con el dedo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, está muy claro. En el Reino Unido funciona. En España no funciona. Hay que cambiarlo, ¿eh? Y, sobre todo, acabar con la idea de contexto arqueológico. O sea, el contexto arqueológico existe en un yacimiento, digamos, registrado, estudiado, etc. Cuando hay más cosas junto a esa moneda, ¿de acuerdo? Si se encuentra una ollita con unas cuantas monedas, si se encuentra una moneda suelta en mitad de un campo, que la ha ido paseando el arado a izquierda y derecha, vete a saber cuánto tiempo, ahí no hay nada de contexto. Solo hay una pieza que alguien perdió. ¿Se entiende? O sea, no tiene sentido. Entonces, todos estos puntos se los hemos, pues, explicado y transmitido, pues, a este diputado y a esta senadora, ¿de acuerdo? Yo no sé dónde llegará esto, ¿de acuerdo? Pero, bueno, lo estamos intentando. Intentaremos hablarlo con más gente, evidentemente, ¿eh? Porque, digamos, esto no va necesariamente de dar apoyo a un partido político en concreto, sino de que nosotros lo que queremos es que toda la sociedad pueda beneficiarse de eso. Entonces, si hay otros partidos que muestran interés, pues, evidentemente, también les explicaremos y les transmitiremos nuestras demandas, ¿de acuerdo? Porque se trata de esto, ¿eh? De nada sirve criticar lo que hacemos si la gente no hace cosas para cambiar todo esto, ¿de acuerdo? Por tanto, dadnos vuestro apoyo, firmad, ¿eh? Si no lo habéis hecho, pues, es escrito. Ya veis que no nos limitamos a hacer recogidas inútiles de firmas, como alguno ha sugerido, ¿eh? Sino que lo que estamos intentando es cambiar las cosas y no lo decimos solo de palabra, ¿eh? Estamos actuando. Por tanto, por favor, dadnos apoyo, ¿eh? Porque esto va con todos, ¿de acuerdo? Yo no tengo problemas en firmar las iniciativas que tengan otros grupos, ¿de acuerdo? O sea, yo veo a los demás como aliados, ¿de acuerdo? No los veo como rivales ni como enemigos. Aquí estamos todos juntos, ¿eh? Todos los que queramos coleccionar monedas, todos los que queramos coleccionar antigüedades incluso, todos los que se quieran dedicar a la compra-venta de monedas, de antigüedades, todos los que pretendan divulgar sobre estos temas, pues, evidentemente, sin un mundo, digamos, de coleccionismo detrás de todo esto, pues, se va a ir al garete, ¿de acuerdo? Y también los que a nivel académico quieran saber más de numismática y desentrañar, digamos, nuevos conocimientos. Pues, está claro que con un coleccionismo potente tendrán más oportunidades de conseguir piezas estudiables. Sin ese coleccionismo es como matar a la gallina de los huevos de oro. Lo único que van a hacer es, poquito a poco, ir apagando la llama de la numismática y del conocimiento numismático, ¿de acuerdo? Al final las monedas acabarán siendo simplemente, pues, una fecha para un yacimiento, ¿de acuerdo? Y poquito más. Entonces, más vale que nos movamos todos. Pues venga, muchas gracias por haber escuchado todo este rollo que os he soltado, y era sobre todo para que veáis que numismática activa se moja, ¿de acuerdo? Hasta la próxima. Y actúa sobre todo, ¿eh? Recordadlo bien, numismática activa, porque actúa.